Estamos dialogando con Hugo Muñoz. Yo creía que el payaso de circo lo era por vocación, pero usted sostiene lo contrario, ¿no? Y más bien nos lo presenta prácticamente como un explotado. Bueno, entonces esto se puede considerar como una denuncia, ¿no? Claro, porque pueden haber ya razones extrahumorísticas o extra cómicas en cuya virtud pues alguien que necesita ganar lo básico para la subsistencia se mete a payaso, ¿no? Pero entonces no es un artista por vocación, sino por necesidad. En muchos casos, en la gran mayoría. Los hay quienes lo han hecho por amor también al arte, pero siempre quedan decepcionados cuando ya ingresan al mundo circense porque es muy duro, todavía se mantiene esa rudeza, ese tipo, ¿cómo se dice? Hacienda, ese tratamiento de hacendados en los circos, ¿no? De que está el jefe y armar y desarmar. La vida circense tiene eso. Pero por lo mismo también el que ingrese a este mundo se enriquece, se enriquece de esta sensibilidad del trabajo en vivo, de los climas extremos, y termina pues con un bagaje de conocimientos tremendos, cosa que lo hace un paso adelante de, por ejemplo, ¿no? Quien accede al humor. Pongo un ejemplo local, ¿no? De quien se hace conocido en televisión, quizá por algunos chistes o un par de muecas, y ya es una estrella. Pero, como quien dice, cuando llega el momento de sacar la casta, de mostrar quién es, no tiene ese recorrido, ese recurso. Entonces, por lo general, siempre son estrellas fugaces. Y el de circo, pues al hacer dos funciones diarias y tres el domingo, en diversas localidades, en diferentes países, recibir ese ejemplo de convivencia circense, que tienes que soportarte un año con otros artistas de otro idioma, de otra índole. Entonces, te vuelves un artista prácticamente a prueba de todo, y con un repertorio a prueba de diferentes públicos. Claro. Entonces, te vuelves colmilludo, y sale esa escena, y lo que reluce es eso, precisamente, la experiencia, el recurso, la viveza. Antes los cómicos, pues al vivir del espectáculo en vivo, tenían una riqueza de recursos, pues, que demostraban cada día y en cualquier momento. Ahora no. Ahora se basan en un guión, y las cámaras, que, bueno, los maquillan, pero no saben ni siquiera lo que es el contacto con la gente. Claro. Usted sostiene que el payaso ya no es lo que fue, y que ha perdido prácticamente su estado de gracia, ¿no? Yo me pregunto, admitiendo esta situación, que esta degradación del payaso es, a mi ver, fiel reflejo de la degradación general de la existencia y de la degradación aún mayor del ser humano. O sea, no es una degradación del payaso. Si el payaso, como dice usted, y con razón, se ha degradado, es porque el ser humano se ha degradado y la existencia se ha degradado. O dicho de otra manera, pues no hemos mejorado, hemos retrocedido. Entonces, ¿por qué va a mejorar el payaso solamente, no? Yo digo también que a veces los pueblos tienen los payasos que se merecen, la policía que se merece, o los políticos que se merecen. O sea, va acorde a la sociedad que está. Pero de pronto suelen aparecer pequeñas luces por ahí algún personaje que realmente hace algo, hace algo por su estirpe, ¿no? Que de alguna manera descubre, porque también en el payaso no hay una literatura, no hay un estudio profundo, pero de pronto, como hablábamos hace ratito entre los comerciales, bueno, entre el espacio, descubre a los hermanos Marx, por ejemplo, ¿no? Una persona que no tiene contacto, porque como también digo, el payaso no escribe porque muchos de los artistas de circo ni siquiera han terminado la primaria. Y no lo digo peyorativamente de mis compañeros de circo, sino porque esa es su vida. Claro. Y los que, digamos, acceden a esa educación, pues quizá algunos pocos traten de mejorar el estatus de lo que es el circo en general. Entonces, un muchacho que de pronto no conoce, o sea, es payaso intuitivo o por vocación, descubre la playa de que es los hermanos Marx, Charlie Chaplin, Buster Keaton, busca crecer. Entonces, ella empieza a documentarse de lo poco o nada que hay y puede acceder a crecer. Y eso le ha pasado a los payasos que han destacado. Y hay, hay algunos grandes exponentes en Perú, en Europa, en Rusia. Aparecen así como pequeños destellos y ellos crean una cierta corriente. Y esa es la parte que, si bien hay una degradación, puede haber una esperanza. Y quizá yo escribo un poquito pesimista en un comienzo para poder motivar a quien lo lee o a quien lo quiere o quiere ser, redescubrirse, ¿no? Buscar que a lo mejor hay una esperanza al final del camino, ¿no? Una luz. Hay algo que a mí me motivó mucho el año pasado y este año también. El año pasado me atreví en el espectáculo que presentamos en julio, presentar un acto de hace 50 años que no se hacía en Perú, que es un acto muy viejo de payasos que se llama El Car y Descarga. Muy antiguo. Es muy, muy, este... De Samuel Beckett. Entran tipos pedando a Godot, entran dos payasos y uno entra con una caja gigante y el otro le dice, bueno, descarga. Y hace un diálogo con el director para contratarse. Y no lo contrata, descarga. No, ven, carga. No, no, descarga. Y lo tiene así casi todo el acto. Ahora, eso es un acto antiquísimo, pero me dio mucha esperanza a ver que los niños de ahora, a pesar del iPhone, del iPad y de los juegos electrónicos, de la televisión, que los destroza mentalmente, se reían y reaccionaban al igual que aquellos niños desde 50 años. Entonces me daba cierta esperanza de que a pesar de toda esta tecnología, de todo este avance tecnológico que embrutece a la gente, ante el humor básico, las generaciones pueden reaccionar positivamente. Y eso me dio mucha esperanza. Yo pienso que, por lo mismo, el payaso es cíclico y puede permanecer. Fellini decía que el payaso había muerto. Pero también lo decía en ese sentido. O sea, como el ateo que dice, Dios ha muerto, pero es para reformular una creencia, una fe hacia algo. Usted sostiene que nunca ha conocido un buen payaso que en la intimidad sea extremadamente divertido. Bueno, y usted manifiesta esto como si fuera un defecto o una carencia, ¿no? Y a mí me parece de lo más normal. Nuestro gran cuentista, Julio Ramón Ribeiro, decía que es un error pedir a nuestro amigo o a nuestra pareja dos, tres, hasta cuatro condiciones. Y el que pedido decía, pero basta una sola, porque la gente en general no tiene más de una condición. Ese es un punto extremo de Ribeiro, pero muy interesante que motiva el pensamiento y uno por causa de esta motivación pues profundiza el tema, ¿no? ¿Usted no cree que es una exigencia que no se da en la realidad? Porque de hecho en el circo o en el teatro o en un lugar público estamos representando la vida misma es una representación pues es una tragicomedia, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que mostrarnos así, con tantas facetas? Claro, también lo menciono para que la gente piense que no somos máquinas de hacer reír tampoco. O sea, la gente o sea, de por sí no le tienen respeto a este trabajo. Se ha perdido todo lo que es artístico y el payaso es el símbolo, digamos, siempre que se quieran referir a algo malo eres un payaso y viene todo esta historia. Pero sobre todo o sea, le pierden respeto al que hace reír porque dicen creen que tiene que estar con el botón encendido todo el día o hacerlos reír a cada rato o ah, usted es payaso cuéntenme un chiste pues, eso es lo más habitual. Entonces, yo menciono eso para que también sepan de la humanidad, de la persona como comentábamos de Cantinflas, ¿no? O sea, uno al final termina poniéndole tanto al personaje le das lo mejor tus mayores horas de ensayo van para él este, a veces uno no invierte en zapatos va a comprárselo más barato pero para el payaso mandas a hacer unos preciosos este, al zapatero reconocido de payaso pues, así como para detentarse a tu estatus ¿no? artístico o la ropa o qué sé yo. entonces termina absorbiendo a la persona y uno termina dándole todo a esa criatura que con lo que queda del resto pues uno está tranquilo en su casa y no quiere saber nada no quiere ser molestado. Vamos a hacer acá una nueva pausa y ya retornaremos.